Cambiamos de tema, vamos a ir sobre el tema de la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público. Ayer se reunió el Presidente del Congreso y la Junta Directiva para definir cómo va a estar el tema de la agenda en estos días cuando no hay acuerdo. Hoy a las 11 de la mañana estarán llegando también los jefes de las diferentes bancadas para dialogar con el Presidente del Congreso a ver qué van a hacer, porque se tienen que poner de acuerdo para elegir a las autoridades del Ministerio Público. Correndía Maya, ¿qué detalles hay al respecto sobre esta situación? Adelante. Bien, buenos días, Fer, buenos días, Ivette. Efectivamente, hoy se marca una gran expectativa de lo que podría ocurrir. Aparentemente se van dando esos pequeños avances, se va tejiendo con lo que tiene que ver con la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto. Si recordamos, Fer, la semana pasada en la primera reunión que sostuvo el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, con la oposición, vinieron los partidos de oposición y le solicitaron que le dieran una semana que se bajara esa tensión política para ir tejiendo poco a poco estos nombramientos que goce del respaldo de los 128 diputados en la Cámara Legislativa. Hoy han sido convocados, tal como usted lo apuntaba, se espera que haya humo blanco, o por lo menos, por lo menos que ya el humo ya no salga tan negro, si por lo menos que salga gris, y después se convierte en blanco para que se pueda elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público. Don David, decir cuál es la expectativa y cómo hay analizado estos últimos días todos estos acontecimientos. Buenos días. Buen día. Esperamos que la elección se lleve de manera correcta, se lleve desde una perspectiva no solamente política, sino social. El pueblo hondureño no está en crisis, el pueblo hondureño no tiene una expectativa como la tienen los políticos, pero el pueblo hondureño espera que ya muchas decisiones de los políticos vayan precisamente encaminadas en favorecer todos los estratos sociales y que vaya encaminada a que hasta cierto punto el estamento legal mejore. Creemos que la fiscalía es indispensable y creemos que los políticos deben hacer un esfuerzo mayor, dejar sus intereses un poco aparte y pensar en el país. En este momento el requerimiento que el pueblo les hace es tomen una decisión y que sea una decisión concomitante con los intereses de la población en general. La expectativa es que hoy por lo menos ya se estén dando los primeros pasos porque hay acercamientos fuertes y eso es positivo. Deberían de darse ya decisiones que de alguna manera faciliten esta elección. Se han reunido no solo los diputados, se han reunido los jefes de bancada, pero no dudemos que en niveles más altos, que no se mencionan, se han reunido también personas que están en control de otros tipos de poderes y yo creo que ellos son responsables también de darle al pueblo ya descanso y tranquilidad. La zozobra, porque hay muchas zozobras, esto ha creado mucha incertidumbre, zozobra, desesperación en la población. Sí, pero no es una desesperación que implique que el activar de todo un pueblo se paralice. La zozobra está porque la criminalidad continúa, los casos de corrupción continúan, el abuso aún de las mismas autoridades continúa. Entonces eso es lo que al pueblo le incomoda, no tanto la elección de un fiscal, sino que llegue paz para que las estructuras judiciales respondan a los intereses que el pueblo tiene. ¿Se espera que hoy por lo menos ya se comience a dar estos primeros pasos? Esperamos que sí. Y yo creo que si los diputados tienen un amor por el pueblo y tienen un compromiso con la sociedad, se van a dar estas decisiones y se van a dar respuestas positivas. Quisiera que le diera unas palabras bendecidas por Dios para que ilumine a estos diputados. Bueno, hemos estado orando por este país desde hace mucho tiempo. Hemos visto cómo Dios ha actuado quebrantando poderes negativos, poderes corruptos, y creemos que Dios lo seguirá haciendo. Pero necesitamos también que los diputados, independientemente religiosos o no, tengan algún temor de Dios para favorecer al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado y también pastor David del Cid. Pues a la expectativa, un analista nacional dándonos su punto de vista, primeramente iluminado por el Todopoderoso para que hoy los diputados comiencen a dar esos primeros pasos, Fernando, y puedan lograr estos consensos debidos para tener nuevas autoridades del Ministerio Público. Vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra. Retornamos con usted. Buenos días. Gracias.